¿Y esto pareciera que estuviese ahogando las penas acá con los buenos amigos de Madame Black Café en la ciudad de Caracas, La Mercedes? Pues no, pero hablar del tema que quiero comentarles acá en Medicarte, el arte de ejercer la medicina, aprovecho para que se suscriban, activen la campanita y comenten y pregunten. Es un tema delicado, es un tema delicado, esto se llama Dispareune a mis hijos, dolor coital. Y no es solamente un asunto de mujeres, sino también de hombres. ¿Y por qué tenemos que ahogar las penas? Porque para nadie es un secreto que el sexo pasa, la finalidad reproductiva y también es una actividad de placer, una actividad de comunicación, de encuentro y de unión entre las parejas. Y si yo no puedo estar con mi pareja simplemente porque me duele, imagínense ustedes. Así que quédense, que vamos a hablar de eso, Dispareune. En este sentido debemos hablar de definiciones de concepto, hablar de Dispareune a dolor coital. Es aquella entidad patológica donde la mujer o el hombre presenta manifestaciones de dolor, de incomodidad, de molestia, antes, durante o posterior al coito, a la relación íntima, al churrucuchú. Y existen muchísimas causas que se pueden separar desde el punto de vista de las causas que son orgánicas, fisiológicas, derivadas de la anatomía de los genitales. Y así podemos tener que en una mujer puede verse una caída o una baja de estrógeno, ya que los estrógenos son los que me controlan, lubricación, que la mujer tenga buenos niveles de excitación y pueda tener un espacio vaginal más gentil para la entrada del pene. Esto por un lado, en el caso particular de la mujer, en el hombre pudieran haber desde el punto de vista orgánico un prepucio que compriman, hablamos de prepucio, aquella telita que envuelve al glande. Entonces, si hay una fímosis, una parafímosis, es decir, una estrechez más acentuada de la habitual, ese prepucio, sobre todo en los individuos que no son circuncidados, no se puede llevar hacia atrás y puede provocar dolor. También cuando hay un frenillo corto, en el caso particular del hombre, pudiera ser doloroso por la fricción. Pero hay que tener en cuenta que también existen causas que son infecciosas. En el hombre, prostatitis, balanopostitis, todo lo que termina en itis, pero relacionado a la parte genital. Y en la mujer, pueden haber también desde el punto de vista infección, leucorreas vaginoses repetitivas que pueden lograr incluso piometeas cuando el útero se llena de pus. Esto desde el punto de vista orgánico, pero muchas veces las causas son psicológicas. Bien, porque hay una educación restrictiva cuando hay mayor erotofobia, eso es malo, es pecaminoso. Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen ciertos recelos para tener relaciones sexuales y hay que entender que para ir a la cama hay que estar relajado. Y si tenemos disparos de cortisol, simplemente porque tenemos miedo, ansiedad, nos van a ver, esto no es de Dios, esto es poco moral, no es de la iglesia, aumentamos el cortisol, esto antagoniza la testosterona y los estrógenos y hay estrechez. Otra cosa que hay que considerar en la mujer son las contracciones vaginales patológicas, el vaginismo, que tiene que ver también con baja de estrógeno, algunas infecciones, también por cortes. Hay casos en que la mujer cuando le hacen episiotomía, episiotomía para ampliar el canal del parto, entonces hay unas cicatrices viciosas, no se le hicieron de la mejor manera y esto impide un buen recibimiento del pene. Pero también hay conflictos que son relacionales, de pareja, miedos internos. Cuando las parejas no se llevan bien, puede haber rechazo. La mujer cierra las piernas, sienta que le molesta, el hombre simplemente no quiere interactuar con la pareja y se traduce en dolor, en molestia, en conflicto. ¿Y por qué hay conflicto? Porque esta actividad debería ser de disfrute, de disfrute. Y si hay dolor, simplemente vas a tener el rechazo. No siempre el hombre tiene que estar al dedillo calzar de una. A veces el hombre también le duele, por estas causas que le comenté, pero muchas veces puede ser porque tiene miedo a mostrar su pene, porque tiene alguna falla eréctil, porque tiene eyaculación rápida. Entonces su cuerpo se estresa tanto que libera el cortisol y hay contractura de los músculos pélvicos y eso logra que el hombre tenga dolor al momento de penetrar. O incluso después de eyacular, y ahí tenemos que ver, ¿será que tiene una epididimitis? ¿Será que tiene una prostatitis, tuvo una infección de transmisión sexual y no fue tratada? Eso hay que atenderlo. Y también hay, dentro de este apartado, que es el dolor anal posterior a lo que es la penetración. Insisto, y más allá del tabú, del moralismo, el ano, el anocente, el asterisco, también es un orificio sexual. Y hay algo que se llama anodispareumia, que son aquellos, sobre todo eso en el caso de hombres que tienen sexo con otros hombres. Y me dirán, ¿por qué no dicen homosexuales? Porque no necesariamente tienen que ser homosexuales. Y esto les invito a ver otro de los episodios de Medicarte TV, donde hablo de roles, roles sexuales, y que a veces son términos que hasta uno mismo como especialista no los comprende, pero es así. La orientación sexual tiene que ver con el afecto y no con los genitales. Al regreso a la pausa podemos hablar de ello. Entonces, la anodispareumia, aquellos tipos, aquellos varones que tuvieron churruquis por allá, y no los comienzan a disfrutar, y se predisponen, y comienzan, y está como la mujer, me duele, me duele, no puedo, no puedo. Y son homosexuales, ¿ok? U otras veces quieren tener, pero no. Entonces, ¿cuáles son los trucos? Entonces ahí entramos con las medidas terapeutas. Primero, ver qué es lo que está pasando. Hay una causa infecciosa, hay una rotura de esos orificios, la mujer tuvo una episiotomía, el hombre tiene el frenillo corto, o es que tiene mucha piel, o tiene fimosis, o parafimosis. Eso hay que investigarlo. O es que no me estoy llevando bien con mis parejas. ¿Será que tengo un problema psicológico, sexual, un miedo, un tabú, una violación, un abuso en la infancia? Eso hay que averiguarlo. Todo con la finalidad de que la persona piense menos, siente más, y se relacione de la mejor manera íntima. Hay ejercicios desde el punto de vista sexual, sobre todo para las mujeres, con estos consoladores, con estos juguetitos sexuales. Primero se le invita, si no tiene pareja, a jugar con la masturbación. La masturbación es una puerta muy importante que al abrirla te puede ayudar a que tú te conozcas, te relajes, puedas proveer un clima de mayor confianza. Y si tienes pareja, las terapias van dirigidas primero a un acercamiento sin penetración, luego ir tocando, utilizando juguetitos, metiendo un dedito, un objeto sexual mucho más grueso, hasta que se pueda tener una penetración con el pene. Espero entonces que estos breves minutos, aquí tomándome un traguito en Madame Black, haya servido para aperturar la mente, entender que sí puede haber conflictos de dolor antes, durante y posterior a la relación sexual y hay que abordarlo. No hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza por comentarle al doctor, a tu urólogo, a tu médico sexual, a tu ginecólogo, pero colegas, por favor, y que trabajan con genitales, urólogos y ginecólogos. Esto es más bien un momento de reflexión, edúquense, como diría la doctora Polo. Vamos a instruirnos, vamos a quitarnos el miedo también a la desnudez del paciente y con respeto y ética y responsabilidad hay que preguntar si hay problemas de deseo, si hay problemas de dolor, si hay problemas de eyaculación, qué está pasando, porque recordemos que el sexo es vida y muchas de las cosas orgánicas que presentan, nos manifiestan los pacientes, a lo mejor vienen por allí. Así que desde estos breves minutos espero que les haya sido de utilidad, activen la campanita, comenten, pregunten, me dan un like y le agradezco a Madame Black por esta oportunidad de estar acá. Besitos en spray y besitos allá debajo también, eso también dilata. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!